Hola amigos, mi nombre es Andrea Albán y me voy a realizar una liposcultura con el doctor Daniel Peña Fiel. Bueno, ya me he realizado una rinoplasia y un aumento de mamas y estoy muy feliz con los resultados, estoy muy satisfecha. Amigas, los invito a que visiten las oficinas de Ola Mauricio para que se realicen cualquier tratamiento médico. Amigas, los invito a ver el proceso de mi cambio. Bueno, estoy un poquito nerviosa, pero estoy feliz porque sé que todo va a salir bien, confío en el doctor y porque voy a lucir mejor. Vamos, ¿cómo te sientes? ¿Estás nerviosa o qué? Un poquito. Un poquito no, ¿por qué? Vamos a hacer una liposucción, la anestesia va a ser en la espalda, la anestesia peridural. No vas a sentir nada, vas a estar despierta. Vamos a empezar primero boca abajo. Para la grasa que te sacamos de la espalda y las zonas aledañas, la vamos a tener en los glúteos y luego hacemos la parte adentro. Y que quédate tranquilita que no vas a sentir mal. ¿Está bien? Adentro. 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 Bueno, hemos operado a nuestra paciente, hemos hecho mucho énfasis en la parte de la espalda, sobre todo en el derrier, porque era una muchacha delgada, no tenía mucha grasa y queríamos dar una buena proyección a los glúteos, lo cual hemos complementado con un lipoinjerto de grasa. La grasa ha sido tratada con un antibiótico y filtrada para que no haya, haya el mínimo cantidad de reabsolución y el menor riesgo de infección. ¿Cómo te ha ido? Hola doctor, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tiempo tenemos de operado? Un mes. Un mes. La cirugía de Andrea, le hemos hecho dos cirugías. La primera vez que le hicimos fue un aumento mamario, una lipoescultura con lipotransferencia a los glúteos. Y de aquí pues lo que le recomendamos a ella es que se siga cuidando en las comidas obviamente y que no olvide hacer ejercicio para que no empiece a subir de pie. Mi nombre es Andrea Albán, tengo 26 años de edad, soy de Santo Domingo y tengo un negocio propio. Bueno amigos, les comento que hace un mes atrás me realicé una lipoescultura y me siento muy feliz con los resultados. Estoy muy contenta, mi autoestima ha subido mucho, he bajado de peso, he tenido las medidas que quería, los pantalones que usaba antes ya me quedan. Y me siento muy feliz. Bueno amigos, les recomiendo y les invito a que vengan al programa de Hola Mauricio. Si quieren ver, si sentirse bien, así como yo, vengan que lo estamos esperando.